La Cacerita de la Semana Y ya estamos cerca del mediodía y las propuestas gastronómicas las tenemos de la mano del crack de la comida. Fernandito, qué gusto tenerte aquí en la primera, hermano. ¿Cómo estás, Oscar? Muchísimas gracias. Buenos días, Bolivia. Sí, realmente contentos con este sector que hemos dado. Es llamar La Cacerita de la Semana. Y el día de hoy, ¿qué te voy a presentar? Les voy a presentar una casera llamada Doña Geno, que es una verdadera institución en Sobogachi, sobre todo porque se ha hecho muy conocida. Hace más de 28 años que ella cocina, principalmente para los taxistas de noche, pero ya sus clientes son realmente sumamente fieles y variopintos. Todo el mundo va a comer a su puestito, que queda ahí en diversos platos, que lo vamos a ver ahora en la lota a continuación. Hace unas costillas de cordero, también muy buenas. Qué delicioso. Bueno, lo vamos a ver enseguida, pero también la buena noticia, que no solamente ahora está el supuestito ahí de la presbítero Medina y Pedro Salazar en Sobogachi, sino que ahora tiene una pensión, un pequeño restaurante, donde también puedes ir con la familia, sentarte y probar todos sus platos en Alto Sobogachi. A ver, veamos entonces la nota. Nos vemos en la nota a continuación. Doña Genubeva Cortés es una amable cacerita que desde hace 28 años atiende brindando deliciosas comidas al paso en su kiosco de la calle Pedro Salazar, esquina con la presbítero Medina, en el barrio de Sobogachi. Doña Geno, como es popularmente conocida, atiende a partir de las 6 de la tarde en adelante, ofreciendo suculentos platos a muy buen precio. Una buena noticia para todos sus caseros que querían disfrutar sus platos con algo más de comodidad y en familia es que ahora Doña Geno tiene un nuevo local en la zona de Alto Sobogachi. Muy buenas tardes y gracias, don Fernando, por venir aquí a visitarme. Es la pensión que hemos abierto después de la pandemia. Como ha visto, ofrecemos almuerzo de lunes a domingo a 13 bolivianos, muy económico. También estamos con los platos a la carta. Como tenemos surtido, mixto, cordero, costillar de cordero, charquecán, costillar de res, milanesita de pollo. También hacemos mondongo, fritanga, pescadito. Atendemos desde mediodía hasta las 4 de la tarde. De lunes a viernes, igual almuerzo con dos variedades de platitos extra. Estamos ubicados aquí en la avenida Jaimes Freire y Walter Llanos, a media cuadra del colegio Gregorio Reino. Los esperamos, por favor, a todos que me conocen y a los que no me conocen también. Muchas gracias. Ya lo sabes entonces. Si quieres salir con la pancita contenta, debes darte una vuelta por la pensión de Doña Geno. Si estás buscando una dentista profesional, ética, comprometida con su trabajo y la rehabilitación oral de cada uno de sus pacientes, tengo una excelente odontóloga para recomendarte. La doctora María Ángela Zamorano espera en su consultorio de la zona de Obrajes en la Ciudad Maravilla. Estamos ubicados en la calle 16 de Obrajes, esquina prolongación Tostanerita, en el edificio Centro de Negocios Obrajes. Piso 5, oficina 508. La cacerita de la semana.